Sabes lo que pasa cuando hablas de momos Dime qué opinas tú de taza, de chile y de taza Haz un lado tuve unos menes, de cuál es la tierra Dime qué opinas tú de taza, de chile y de taza Haz un lado tuve unos menes, de cuál es la tierra